Estaba consciente de que no podía querer a Candy de otra forma que no fuera en lo fraternal o amistoso, que no debía, que era inmoral, y aquello me estaba mortificando. Pasé días tratando de grabármelo a fuego en la cabeza, aunque sin el éxito adecuado. A esas alturas solo me quedaba el confesarle mis sentimientos y empezar a trabajar en la manera de deshacer nuestros lazos legales. Tal como ella en medio de nuestra discusión lo había sugerido, o vivir con la tortura y la duda del que habría pasado de no arriesgarme. No obstante, estaba realmente contrariado por su imprudencia y rebeldía, algo que al contrario de lleno no debía sorprenderme tanto teniendo en cuenta que Candy había sido revoltosa por naturaleza durante toda su vida. Pero con todo, con su conducta, de los últimos días, apartada, silenciosa, misteriosa, esquiva, mintiéndome respecto a sus actividades y encima a la defensiva conmigo, me estaba afectando tanto que no podía siquiera concentrarme en mis propios asuntos. El problema principal era que ella nunca parecía ver el peligro detrás de las cosas antes de actuar, y eso no estaba bien. Había terminado, hacia poco, la más despiadada guerra de la historia por las proporciones nunca antes vistas a escala mundial, y las secuelas de estas se veían reflejadas todavía en todos lados, hasta en el África subsahariana, donde nos encontrábamos. Territorios con escasos recursos donde, a partir de ello, llegó la gripe española devastando a gran parte de la población. El alto número de mortalidad y de contagios para entonces estaba decreciendo, pero todavía no era un problema solucionado, y se estimaba por la comunidad científica mundial, que podrían tardarse todavía varios meses e inclusive años para encontrarse una cura. En los campamentos de la compañía, debido a la bendición divina, hasta entonces no había ocurrido decesos, ni se habían suscitado muchos infectados, pero el temor que existía entre los trabajadores, al considerar que no existía la implementación adecuada ni el personal de salud suficiente para una correcta atención médica, de haber un rebrote de casos se convirtió en uno de los principales factores que motivaran a las paralizaciones de nuestras fábricas. Problema en el que me involucré de lleno supervisando la situación, ni bien llegar, con las debidas precauciones que usáramos durante todo el viaje, por supuesto, y que eran también las normas laborales de protección exigidas dentro de la empresa. Resolviendo al final que antes de que volviera más grave la situación, debíamos contratar más personal médico, inclusive desde Europa o de ultramar, por lo que me contacté vía telefónica con colegas del clan Andri en el viejo continente para que me ayudasen con la selección, así como en la compra de equipos médicos especializados para cada una de las fábricas. Previo a hacerlo y hasta antes de que arribara el cuerpo de apoyo, se lo oculté a Andri, es cierto, pero no tenía cargo de conciencia al intuir certeramente desde un principio cómo actuaría. Queriendo de inmediato pasar a formar parte del grupo para ayudar, buscando ser productiva sin importarle arriesgar en el transcurso de su propia vida, era por lo tanto mi deber protegerla. Aplicar lo que me había jurado un día y no pensaba faltar a esa promesa. Pero ella eso no lo entendía. Inclusive por un momento me pareció que intentó darme celos en venganza al comenzar a prestarle atención al descarado oficial británico que sin importarle su estado civil y su familia, se dedicó a andar por allí cortejándola, con lo que me vi en la obligación de detenerlo, dejándole en claro que no iba a permitir que la lastimara y antes de que intentara hacerlo tendría que enfrentarse a mí, a la manera en que resuelven los problemas los hombres. Eso sin contar la parte, el quedar expuesto al escarnio público y ante su familia, y lo más importante de todo para aquella sabandija, que su hoja de vida se viera manchada dentro de la organización a la que pertenecía, de los que por mi propia cuenta se iba a encargar. Sonaba cruel, pero me parecía un buen precio por tratar de dañar a un corazón inocente, justificándome en que sólo un abuso de poder podía prevenir y detener una situación así. Sin embargo, nada de aquello habría sido necesario de ella no tomar en cuenta y mostrarse como un blanco accesible de conquistar, por lo que sospeché que su accionar se debía a mi prohibición terminante de que ejerciera su profesión en aquellos lugares, resolución que he utilizado tan bien, mi potestad tuve que expandir por precaución a las autoridades encargadas de la dirección de todas las sucursales de la compañía en la Unión Sudafricana. Me estaba volviendo del tipo dictador. Lo reconocía. Y sin querer serlo, pero funcionaba. Como en el caso del joven Casanova, que he incomodado por alguna de las posibles situaciones que en contra de se le planteara a Cato cobartemente y sin miramientos mi advertencia, retirándose del camino de Candy y claudicando de lleno en su intención de querer conquistarla, lo cual adiviné y no le causó nada de gracia por su parte a ella. La señalaba víctima al descubrir mi participación tras de ello, no esperando que la ahuyentara también a sus pretendientes. De hecho que, sumado a nuestra primera gran pelea, nos hizo no dirigirnos la palabra durante casi una semana. Y la verdad, yo no tenía idea de lo mucho que pronto iba a arrepentirme de mi severo comportamiento.